Bajo la batuta del director valenciano Gustavo Jimeno, la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo ofreció anoche un enérgico concierto en Las Palmas de Gran Canaria, en el Alfredo Krauss. Uno de los platos fuertes del Festival Internacional de Música de Canarias. Un espectáculo con un centenar de músicos que contó con la participación de la pianista italiana Beatrice Rana.